Sólo con saltar es suficiente para activar. A este no, este con pasar también funciona. ¿A dónde ha ido? No, no, no llega. Muere, muere, muere. Podría haber saltado desde aquí, me da a mí. Vale. Uy, una especie de dragón chino. No, no, no. Docalur. Los grabados primitivos de los portadores del báculo los muestran a lomos de estos seres en perfecta armonía, pero no se había vuelto a ver ninguno durante innumerables generaciones. A ver, por aquí no hay nada, ¿no? No, esto es sólo para llevarme. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Solo con lo bonito que es el juego merece la pena verlo. Mira, por ahí va el dragón. La peregrinación. Esa es la puerta de la que hablan y están todos entrando en la puerta, abandonando este mundo. Pero bueno, se estaban arrepintiendo de abandonarlo. Nos estaban dando cuenta de que este mundo es un mundo muy bonito y muy bueno para estar. Acantilado de Fluamao. Y allí está directamente el mapa. Podracores. Podracores. Recogen energía mientras van flotando sobre terrenos fértiles y mudan su piel ayudándose de los árboles. A ver, ¿qué tenemos aquí? Cinco. A ver, ¿quiénes son estos? ¿Qué? 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 Venga, ya. ¿No me lo vas a marcar? ¿Qué? 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 Me dijo que pulsara el SID, pero no sé para qué era. Casi. Ay, casi. Las inmensas agujas estaban abandonadas. Sus banderas ondean al viento. El viaje nos anima a seguir como un eco lejano. Teníamos todo y no nos dimos cuenta. Nos cegamos, nos cegamos con la luz. Efectivamente. No estaban viendo lo que tenían. Hasta que lo han perdido. A ver. Allí hay otro. ¿Tendría que llegar hasta allá arriba? No. ¿Tendría que llegar hasta allá arriba? Ahora se le pone en la cabeza El portal, el símbolo de un nuevo comienzo, empieza a aparecer más bien un triste final No, hasta ahí no llego Ah, espera Mmm, viento Bien, bien No, 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 no No entiendo por qué Hay veces que, aunque siga pulsando el botón No flota A ver si la ve lo que hace ahora Ah, tengo que soltar y volver a darle otra vez Porque si no No A ver, quizá lo mejor sea Empezar por este lado En vez de dar la vuelta en el aire Empezar así Ahora Pero por qué hace eso Hace cosas muy raras Ahora Por fin Vale ¿Y para qué sirve esto? ¿Sirve para algo? Ah, para llegar hasta aquí Vale ¿Ese se me va a acercar o no? Porque me quedan Dos criaturas por descubrir Ahí está Tripulidos Otrora criaturas voladoras Desarrollaron patas para protegerse Y con el tiempo se hicieron cada vez más altas Ahora las alas son meramente decorativas Y me queda un bicho Vale Y aquí tendré el segundo Donde estaba Allí Allá va la energía Vale Allí arriba veo uno Hay un Un transportador Zagrifos Zagrifos Preservan su energía vital Desplazándose En bandadas Y adoptando Una formación Que les permite Subir más alto Y ya están los 41 Pues este se llega A través del transportador Y se llega Desde aquella zona Supongo Desde arriba Hola Golpetazo Se está llevando unas leches Vale, primero, a ver ¿Dónde me puedo subir? Uy, 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 uy Eso no me ha gustado ¿Me hará daño? ¿Me disparará? Sí Esto será para protegerme Y no para saltar Vale, supongo Que tengo que llegar allí De alguna manera A lo mejor se desactiva eso Ah, que no llega Ah, vale Pues no, no era para desactivar nada Bien Bien Tres Y ese ya no me dispara, ¿no? A no ser que ese Ah, no Sí que me dispara Pues puedo volver así Me quedan dos Por recoger 70% Sí, yo creo que con esas dos Tengo el 100% Vale Vale, para llegar hasta ahí Tengo que subir Por esa parte Sí Justo Tengo que ir Pues no Tú Bueno ahora si si la activo se desactiva el salto no sé qué hacer claro que aquí no puedo hacer no, eso no bueno, voy a ir para allá a veces es difícil saber dónde están las corrientes no, no, no uff, ¿y ahora qué? no, no, eso no si me llevo esa bola de energía no puedo saltar pero si la dejo qué sentido tiene llegar hasta ese punto no lo sé pues la voy a dejar ahí claro, pero tengo que activar algo aquí aquí tengo que activar algo a ver esta bola me la tengo que llevar pero y ahora mientras tenga la bola no puedo usar el báculo así que no puedo flotar ni puedo hacer nada así, fuera al final llegó creía que no iba a llegar vale ahora está activado este salto para llegar aquí y supongo que habrá que atravesar esto uy, no sé si ahí ahí en esa zona había algo no el mapa no dice nada ahora tengo que quitar esta bola para activar el salto y llegar otra vez hasta arriba otro nivel más vale, y desde aquí uy, casi uy, casi la de vuelta estoy dando otro ascensor otro teletransportador si me deja ya estamos arriba y una zona nueva la de vuelta la de vuelta la de vuelta que pasen quienes buscan la luz creo que esto es el final ya parece que ya estamos llegando al al lugar donde viajaron donde peregrinaron todos los antepasados y esta será la última ya el último diario o el último glifo he resistido mucho tiempo lleno de dudas pero cumpliré con mi deber doy este último paso con el deseo de que el portal me dé la paz y la libertad que anhelo no no Vale, y ahí tenemos el portal Lo atravesará, mira, el bicho no quiere atravesarlo Se quiere quedar Es más listo Es más listo que este Se queda con él No lo atravesó Es más listo que este Se queda con él Se queda con él Se queda con él Se queda con él Y ya está, final Pues eligió el camino correcto Es lo mismo que decía los glifos Se estaban arrepintiendo de ir Me ha gustado, está muy bien Así que terminado Y ya está, final Y ya está, final